bienvenidos a todos los que los escuchan a través del podcast, también quien me acompaña en esta transmisión a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch, y también aquellos que nos ven a través del portal estadounidense Industry Trend en español. Hoy me acompaña Javier Camarena, él es CEO de Meor, esta firma que vamos a hablar hoy sobre el panorama del sector inmobiliario en 2021. Pues lo recibo con muchísimo gusto. Javier, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por estar aquí en Ideas de Negocios. Javier, pues quisiera comenzar un poco preguntándote, ¿quién es la empresa que diriges? ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene? ¿Cuándo se funda? ¿Cuántas personas trabajan? ¿Han tenido crecimiento? ¿Se han enfrentado de una manera pues complicada a esta pandemia igual que otros sectores? ¿Nos podrías poner en contexto, por favor? Claro que sí, Miguel, te platico un poco de la historia de Meor en un breve resumen. En Meor iniciamos operaciones hace 15 años, nos hemos dedicado a desarrollar proyectos inmobiliarios tanto en el sector de retail como en el sector industrial. Obviamente como todas las empresas, al principio conlleva un riesgo y unos retos importantísimos y hemos venido creciendo año con año. Empezamos en un modelo muy patrimonial y actualmente estamos correspondiendo a la confianza de inversionistas institucionales que han confiado en el track record de Meor y sobre todo en el equipo de trabajo. Tenemos un equipo de trabajo muy compacto, somos 16 personas. Te puedo decir que yo soy el viejo de la organización. Es un equipo joven, de pura gente muy emprendedora, echada para adelante. Y bueno, pues hoy hoy no estamos enfocados mucho en proyectos industriales. Como bien sabes, a partir de la de la pandemia, distintos sectores de inmobiliarios en el país sufrieron mucho, ¿no? Qué decir de oficinas, hospitalidad, los hoteles, el tema de vivienda, también el retail sufrió mucho, sin embargo, el tema industrial se ha portado muy resiliente y bueno, tuvimos que movernos rápido, tuvimos que adaptarnos, ya llevábamos 15 años de historia, pero 10 haciendo proyectos industriales y tuvimos que movernos muy rápido para corresponder a esta confianza de del apetito de inversionistas institucionales por buscar productos buenos, productos bien garantizados en mercados que contrario a lo que se pudiera pensar han venido creciendo a partir de pandemia, ¿no? Y hoy estamos muy contentos con muchos proyectos en marcha y somos muy afortunados de poder decir lo contrario a algunos otros nichos que han sido más golpeados directamente por la pandemia, ¿no? perfecto, muchísimas gracias Javier, bueno también quisiera agradecer si me permites a las personas que nos están viendo, Mariel Medina, Meli Barrios, Gaby Romero, L.A. Ríos, muchas gracias a quienes están saludando a nuestro entrevistado en un momento más los comentarios, bueno entonces, desarrollo de proyectos en el área principalmente, me dices, de retail e industrial, en otras palabras, mi estimado Javier, tal vez para trasladar esta información a una manera más sencilla, un lenguaje más llano, o sea, ustedes construyen parques industriales, construyen desarrollos, construyen espacios para fabricantes del área de retail que son tiendas de autoservicio que venden al menudeo y también para empresas del sector industrial, ¿es correcto o cómo se podría entender? Es correcto, tal cual, empezamos muy fuerte en la parte de retail, comercial, haciendo placitas comerciales que llevaran servicios básicos a distintas ciudades, tú sabes que como son los polos de crecimiento en muchas ciudades con falta de planeación, de repente urgen servicios, urgen acercar servicios a estas poblaciones y así fue como empezamos y bueno, pues el sector de retail fue el primero en el que empezamos y hace 10 años efectivamente nos cruzamos también a los proyectos industriales y es poner nuestro granito de arena, es encontrar tierra que esté estratégicamente ubicada en los distintos polos logísticos y de manufactura del país y que permitan generar una bodega, una nave industrial, un parque industrial que genere infraestructura y que pueda facilitar la llegada de estos jugadores internacionales de la inversión extranjera directa que vienen a ya sea a aumentar su red logística en el país, si es que ya tienen presencia, o entrar de lleno con las bondades que México representa por lo que todos sabemos ya de su ventaja estratégica dentro de América del Norte y si efectivamente nos toca junto con muchos otros grupos muy buenos en el país que hay grandes desarrolladores es construir naves y construir parques industriales que puedan alojar, pues estos grandes empresas que vienen a invertir en México a confiar parte de sus procesos de manufactura en muy distintos sectores, como lo puede ser automotriz, aeroespacial, equipo médico, etcétera, entonces somos un eslabón más de la cadena y nos toca abonar con la compra y construcción de estas bodegas y naves industriales para poder rentárselo y darles un espacio. Muy bien, muchas gracias Javier. Bueno, quisiera preguntarte ahora datos, ¿cuáles proyectos ustedes se han construido, en qué zonas o si hay alguno reconocido, famoso? ¿Cuántos en total durante su historia? Si tienen alguna proyección para los próximos tres, cinco años también, ¿qué tamaño promedio tienen o han tenido estos proyectos? ¿Ustedes son mexicanos? ¿Todo el equipo es mexicano? Todo el equipo es totalmente mexicano y los fondos con los que estamos hoy participando son de extracción mexicana todos, el track record es muy vasto, hemos hecho más de 81 proyectos con un aproximado de 600 mil metros cuadrados de espacio de área rentable y prácticamente lo hemos hecho en todo el país, eso te tendría que hablar hacia atrás en estos 15 años, estos proyectos nos han permitido tener presencia en prácticamente todos los estados del país, sin embargo, hemos venido en los últimos años creciendo muy fuerte el tamaño de nuestras inversiones, si bien empezamos haciendo placitas o a lo mejor bodegas industriales solas para rentarle a empresas de alimentos, de cervezas, refresqueras, etcétera, hoy estamos haciendo proyectos muy ambiciosos, desde hace tres años hemos venido metiendo el acelerador muy fuerte a la parte industrial y hoy con pandemia se nos vino a confirmar la tesis, recientemente acabamos de entregar en Monterrey un build to suit, que son estos proyectos traje a la medida, donde el intim te dice exactamente qué necesita y tú vas y lo construyes en un inmueble de tu propiedad o que vayas y compres, construimos un proyecto muy ambicioso de siete hectáreas en Monterrey, muy cerca de la planta armadora de KIA, lo entregamos apenas en enero del año pasado, actualmente estamos construyendo un parque industrial de ocho hectáreas en Tijuana, es un parque con todas las características de edificios clase A, clase A se le conoce a estos naves industriales que cumplen con todas las especificaciones internacionales que buscan los inquilinos que vienen a invertir en México y pues estamos ahorita cerrando o en proceso ya de anunciar ocho proyectos nuevos, estamos muy muy activos, el ticket de proyectos que estamos haciendo creció muchísimo y bueno traemos proyectos en las cinco principales ciudades industriales del país que son Tijuana y Ciudad Juárez y obviamente Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, que como te comentaba a partir de la pandemia han tenido un repunte importantísimo, incluso han roto récord en sus métricas de absorción, es decir cuántos metros cuadrados se rentan por trimestre y esto obedece a muy distintos fenómenos pero representa un reto y representa una gran oportunidad para los desarrolladores hacer estos espacios y que las empresas puedan recaer aquí y no se vayan a otros lugares a llevarse su inversión. Muy bien, oye pues me dejas pensando en estos datos aparte el nivel que traen creo que es muy interesante pero sobre todo me da gusto escuchar que en medio de una situación tan crítica tuvimos la economía mexicana cayendo más de ocho por ciento el año pasado, el producto interno bruto, vimos el sector industrial afectado, bueno varios, todos los sectores afectados, digo el de consumo no tanto, el de comercio electrónico teniendo un repunte pero bueno algunos muy muy esporádicos crecimientos que se tuvieron y ustedes siguen creciendo, tienen estos proyectos, pues qué bueno, ahora sí me gustaría entrar en materia, cuál es tu panorama ya dentro de Meor, tú como CEO, qué ves de la economía mexicana de estos proyectos de la inversión extranjera, se detuvo, se empezará a resentir o más bien si se estuvo un poco lenta pero van a crecer, qué ves tú hacia adelante pero también un poquito si me dices cómo lo experimentaron este estos últimos meses, último año. Totalmente, digo te tengo que ser muy franco como lo experimentamos probablemente en marzo, abril con muchísimos de las demás empresas con incertidumbre de no saber qué venía, pero la verdad es que muy rápido nos tocó arremangarnos y ponernos a la tarea de encontrar estas oportunidades, el sector donde ya estábamos creciendo muy fuerte que era el industrial, pues tuvo dos grandes fenómenos que se cruzaron que es pues a partir de la firma del T-MEC en enero del año pasado, muchísimas empresas que tenían presencia en Asia, este fenómeno se le conoció como reshoring o nearshoring, muchas empresas quisieron acercar nuevamente a América del Norte y pues obviamente México representa una gran oportunidad para muchas de estas empresas por las ventajas obviamente estratégicas en la localización, obviamente el tema de mano de obra y por supuesto por las bondades que la industria o el sector inmobiliario de México ofrece, ¿no? Y por otro lado, tú ya lo comentabas, el crecimiento del e-commerce a partir de esta situación tan particular de la pandemia que nos obligó a encerrarnos, que nos obligó a muchísimos que a lo mejor antes no comprábamos nada vía e-commerce, empezar a hacerlo en esta modalidad y obviamente el e-commerce tuvo crecimientos incluso hasta de triple dígito, ¿no? Entonces esto aceleró e hizo que toda la cadena logística que implica el poder llevar los productos a la puerta de la mesa, en esto que le llaman como ultimilla, last mile, estas bodegas que llevan al usuario final, pues en cadena y en consecuencia generó una cascada de necesidades logísticas muy importantes en el país y bueno, pues el cruce de estos dos férmanos generó que la infraestructura industrial en el país se viera, pues ahora sí, con muchísimo apetito, muchísimo apetito de empresas por querer entrar, de requerir espacios donde estás viendo en los distintos mercados que las desocupaciones históricas que habían tenido de naves desocupadas se redujeron casi al cero por ciento en algunos de los mercados donde realmente metro cuadrado que se construye, metro cuadrado que se renta y entonces para nosotros yo te puedo decir que 2021 lo vemos con muchísimo optimismo por un lado en el sector en el que participamos y también por otro lado con mucha responsabilidad, ¿no? entendemos y sabemos y lo vivimos con otros sectores donde participamos como el del retail, por ejemplo, que han sido afectados por esta pandemia que obviamente a todos nos tomó por sorpresa, pero pues vemos con mucha responsabilidad que participamos en un sector que directa e indirectamente genera muchos empleos, que directa e indirectamente aporta un grano de arena para generar esta infraestructura para la caída de empresas, para la llegada de empresas de inversión extranjera directa en país, entonces realmente nosotros nos tocó poco tiempo, nos tocó poder estar ahí con los nervios, nos tuvimos que poner a trabajar de volada y aprovechar las oportunidades y nuevamente como te lo digo, somos un jugador de un ecosistema muy rico, en México hay desarrolladores muy buenos, institucionales muy grandes y también habemos empresas que estamos empujando fuerte y lo vemos con mucha responsabilidad, tenemos que aprovechar esta oportunidad, tenemos que ofrecer los espacios que los inquilinos están buscando al llegar a México para que nuevamente, como te decía, no se lleven su inversión a otro lado, entonces para nosotros este 2021 pinta realmente espectacular, estamos considerando que en tan solo un año o probablemente año y medio podremos duplicar el tamaño del portafolio que creamos durante 15 años de historia y esto es obviamente el ticket promedio de lo que estamos haciendo hoy, son proyectos mucho más grandes, más ambiciosos, pero que van de la mano de este apetito que nuevamente, como te digo, nos toca a nosotros corresponder y ayudar a esta generación de plazas de trabajo y de empleo en los distintos mercados en los que participamos. Oye Javier, pero en cifras, este duplicar el portafolio, ¿qué implicaría? De los proyectos que hoy traemos, estamos pensando que podríamos superar los 600 mil metros cuadrados de área rentable, de hecho muy pronto ya les estaremos compartiendo los nuevos anuncios de proyectos que arrancamos obra, hace apenas mes y medio les compartíamos el inicio de obra en este proyecto que están pudiendo ver en el video, que es un proyecto de 8 hectáreas en Tijuana, un parque industrial, va a quedar padrísimo, muy ambicioso, entonces entre 7 y 8 proyectos que estaremos confirmando en los próximos 3 o 4 meses, estaremos llegando a una cifra de 600 mil metros cuadrados, un poquito más, que es equivalente a prácticamente lo que veníamos haciendo cuando participamos mucho más en tema de retail o en industrial un poco más chico. Muy bien, oye Javier, se me acabó el tiempo, pero hijo, la verdad es que tengo muchas preguntas, solo una más, porque ya está con nosotros Marisol Huerta del Banco B por Más, quisiera despedir esta entrevista preguntándote ¿qué ha hecho diferente, mejor? ¿qué consejo le das a los emprendedores, empresarios? ¿cómo ganar un, ya sea tanto un concurso, cómo ganar algún proyecto, cómo obtener qué están buscando estos empresarios de firmas mexicanas desarrolladoras? Si te parece en un minutito, si nos puedes compartir tus consejos. Por supuesto, a lo mejor la respuesta sería más larga, pero si quiero ser muy concreto, sin duda nos tenemos que mover, no nos podemos paralizar, hay que investigar, hay que aprender, por un lado, hay que buscar mentores, yo creo que es el consejo que más he escuchado y le doy el más peso, hay que buscar gente en la industria en la que participamos que nos ayude, que nos asesore, y por último, de cara a nuestra carrera profesional, ya sea como empresa, como individuo, sin duda, el cuidar nuestro nombre, ¿no? Nosotros en Meora ha sido la clave, el cuidar el nombre, el que te comprometes algo y lo cumplas, eso ha permitido que muchísimos fondos institucionales hoy nos tomen en cuenta, por no nada más el track record que tenemos, sin el equipo de trabajo con el que contamos, y bueno, serían los tres consejos, pero creo que realmente conlleva muchísimo el primer punto, movernos, no paralizarnos, y estar buscando oportunidades, porque en todos los ciclos de la economía, uno puede encontrar oportunidades, aunque parezca de repente que no lo es así. Que no es así, perfecto, pues, Javier Camarena, muchísimas gracias, es el CEO de Meor, y te saludan con gusto, tanto Raúl Martínez, dice, muchas felicidades, Marta, Claudia, saludos, Javier, Michelle, hola, Josefina, gracias, dice, te llamas igual que el tenor, dice Gaby Romero, Mariel Medina, saludos, también Elia Ríos, bueno, muchas gracias a los que estuvieron aquí participando, y también, sobre todo, a ti, mi estimado Javier, que tengas buen miércoles, buena tarde. Igualmente, Miguel, muchas gracias, hasta luego.